¿Cómo le va, Adrián? Gonzalo para Estadio 3 del ET3 Bueno, quería preguntarle cómo vivieron en lo personal, en lo grupal en los post-días después del retiro de Maxi Rodríguez cómo se preparan para el partido con San Lorenzo y no estando La Fiera no estando Nacho, si Nazareno Funes tiene chance de meterse en el equipo titular Bueno el tema de Maxi fue muy emotivo el equipo y los compañeros lo vivieron muy bien él sigue estando acá en vestuarios, acá nosotros está con sus compañeros todo el tiempo el tema no nos desviamos de lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que jugar que es San Lorenzo así que preparamos bien, vamos a llegar muy bien al partido y Nazareno muy probable que sea titular Adrián Hernán Cabrera te saluda, ¿cómo estás? Gracias negro, ¿cómo andás? Bien ¿Cómo viviste estos días? ¿Cómo viviste esta previa al último partido del campeonato? con todo lo que te pasó también este año a vos en lo profesional en lo particular y en lo que se va a vivir para Newells Mirá, sí está buena la pregunta porque es lo que me pasó termino un año con una experiencia que lo busqué toda toda mi carrera poder llegar a a dirigir la primera a Newells me tocó me tocó en este momento en este año y y me puso a a una medida que yo también la quería comprobar si estaba a la altura o no lo estaba yo creo que de mi punto de vista o lo que viví yo estuve a la altura estoy a la altura de poder dirigir la división estoy conforme muy conforme sobre todo por la llegada que tuve con los jugadores el cambio que que pude producir en el jugador de tomarlo de un momento no bueno para el equipo para los jugadores un momento donde la gran mayoría cuando llegamos estaban bajoneados porque no se podía ganar y porque el equipo no funcionaba y poder cambiar algo para un entrenador es gratificante y y me siento de esa manera me siento que de alguna manera cumplí sobre todo cumplí y cubrí ese espacio que que me pidieron el presidente del club y Julio Saldaña y sobre todo cumplí para ellos que que confiaron en mí que me vinieron a a ver a pedir una mano y y de alguna manera eh los ratifiqué a ellos los que no se equivocaron en la elección que que colocaron un técnico de las divisiones interiores y ese técnico eh llevó adelante este proceso de ocho partidos nos queda un partido más que sería importantísimo sumarlo y con eso sumaríamos 15 puntos y que creo que está bien hola Adrián Julián Martín de Zapping Sport te saluda ¿cómo andás? Gracias Julián muy bien Adrián la información que llega desde el club eh es que el lunes estarían presentando un nuevo entrenador alguien te comunicó esto internamente se habla también de de que vas a ocupar el cargo de entrenador de la reserva esto ya está definido se habló no está definido no por lo menos conmigo no se habló hay posibilidades esas posibilidades estuvieron desde el día que me tocó el primer partido hasta el último estuvieron charlando con entrenadores eh y está bien pues su su trabajo y es lo que tenían que hacer eh a mí no se me comunicó todavía nada eso yo estoy para jugar el último partido y y bueno después la decisión que ellos tomen yo lo he repetido varias veces la la voy a aceptar y y en el lugar que me toque estar en el club y si viene un entrenador nuevo a primera división y yo tengo que estar en la reserva voy a trabajar para ese entrenador de primera división que no que no quepa ninguna duda de eso que le voy a formar voy a seguir formando jugadores de la mejor manera para que el entrenador de primera división los tenga los tenga para colocarlo dentro de la cancha y que y que den respuesta a lo que a lo que el entrenador pide si le toca a ellos pero si se me toca a mí bienvenido sea estoy de la misma manera con la fuerza del primer día y con las ganas pero bueno son cosas a resolver hola Adrián buen día Lucas Vitantonio del diario La Capital ¿cómo te va? qué tal Lucas muy bien ¿qué tal Adrián? bueno te quería hacer dos consultas primero cuando agarraste el equipo estaba la situación muy complicada y tenías que ir partido a partido y sabías que quizá una derrota fea te podía sacar del cargo ¿cómo manejaste esa situación? y si eso es un gran mérito haber llegado hasta el final del torneo y la otra consulta es ¿qué tiene Newells de acá para adelante en cuanto a plantelas jugadores a juveniles ¿qué ves para el futuro de Newells? mira la primera pregunta es tal cual lo dijiste era una situación difícil era partido tras partido yo cuando armé que no armé yo llegué un día un día domingo se me habló el día lunes me presenté el día miércoles creo que fue un miércoles jugué contra un jueves contra Dosivi y el día lunes jugué contra Sarmiento después del partido Sarmiento era que no el partido no fue bueno y yo lo sé que no fue bueno el partido empezaron todo tipo de versiones que que no que me tenían que sacar que 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 la cosa estaba mal y yo eso lo hice con el mismo equipo que 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 me presenté después tuve una semana que era el partido siguiente contra Independiente donde empecé a a tener esa semana de entrenamiento y empezar a buscar alternativas las alternativas ¿dónde las encontré? en las divisiones inferiores puse cuatro jugadores de divisiones inferiores se le cambió un poco la el sentido al equipo le dio un aire al equipo mano de los jugadores que tenía dentro de la cancha se revirtió una situación ganamos el partido contra Independiente un partido difícil con un equipo grande lo ganamos y ahí el equipo empezó empezó a creer empezó a tomar forma y así hasta 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 este partido que fue el de el de Banfield que tuvimos para ganarlo lo tuvimos ahí para ganarlo hasta el último momento donde tuvimos un penal y no pudimos concretarlo que si no nos quedábamos con los puntos y hoy tendríamos 15 puntos en B2 pero no es nada fácil no fue fácil digamos no fue fácil por 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 las circunstancias por lo que es Rosario porque lo que es Newell la presión que ejerce la gente el periodismo las redes sociales pero me la rebanqué estuve a la altura le puse el pecho como lo digo siempre nunca me bajé nunca 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 dejé de hacerme cargo de algo y y vuelvo a reiterar lo hice primero por mis convicciones por 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 mi forma de ser y porque y por por detrás tenía gente que confió en mí como Julio Saldaña que de alguna manera también tenía que respaldar a él la decisión que él vino a buscarme para ser el entrenador por ese lado estoy totalmente satisfecho y con respecto no la segunda pregunta no te no me acuerdo Lucas la puedo repetir no si si como ves el futuro de Newell en cuanto a plantelas juveniles a lo que hay mira el futuro es es bueno hoy el club la primera división cuenta con con cinco o seis juveniles que entraron en el primer equipo y respondieron esos juveniles no son hoy la solución inmediata sino es es la formación que ellos está faltando para consolidarse en primera división pero son jugadores para que el plantel ya los tiene los tiene en cuenta y para que el técnico el que venga o yo en este caso ya contar con ellos y respondieron esos juveniles respondieron son jugadores nuestros propios genuinos que 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 le van a dar un montón de cosas al club así que seguramente faltará algún jugador más algún jugador de categoría que pueda llegar al club y que potencia esos juveniles y ahí se va a armar el equipo el cual va con un proceso con un trabajo una buena pretemporada ponerlo físicamente al nivel que me gusta a mí yo creo que la parte física hoy en el fútbol es fundamental un equipo que no corre al nivel que corren nosotros es muy difícil competir y salir adelante yo creo que la primera parte está hecha el compromiso que hubo en esta primera parte o el pedido que se me hizo en esta primera parte creo que se cumplió Adrián ¿cómo estás? Coco Paradiso te saluda Gracias Coco muy bien muy bien Bueno Adrián quiero preguntarte ya metiéndonos en lo que va a ser el partido del domingo ¿con qué jugadores no vas a poder contar de cara al encuentro con San Lorenzo? Jugadores que no voy a poder contar y que me gustaría contar es con Nacho Coco con la fiera me gustaría tenerlos no y después tengo a los que tengo a los que tengo que están que están barros San Pablo Pérez Cachagüe Fernández Canales Calcaterra El Tano Vítolo Escobar Garro los tengo a todos a Funes a Pancho después tengo unos cuantos jugadores que van a estar en el banco Nico Castro Sordo no estoy barba estoy muy bien estoy muy conforme con estos jugadores ¿por qué? porque han respondido y han llevado a cabo lo que les fui pidiendo y fueron y lo importante es que fueron no fueron puntos altos fue el equipo fue de menor a mayor empezando siendo un equipo común con unos déficits con déficits y esto se fue corrigiendo y terminamos siendo un equipo sólido en la parte defensiva sí pero la solidez te la marcan los resultados y los puntos si vos de ocho partidos en seis partidos conservaste el cero quiere decir que defensivamente fuiste sólido los resultados están a la vista y ¿qué le falta el equipo? y nos falta a lo mejor la terminación del juego y sí nos falta la terminación del juego pero bueno producto de todo un trabajo pero el equipo corre el equipo se agrupa es solidario yo creo que se ha cambiado la forma esa es la forma mía de jugar de ser un equipo fuerte un equipo solidario un equipo aguerrido yo creo que ese es el fútbol que hay que practicar Adrián justamente bueno usted dice un campeón en la parte defensiva en la parte ofensiva Nules quizás le cuesta la generación de juego le quería preguntar por un jugador que es uno de los goleadores del equipo por Nico Castro ¿qué es lo que pasó futbolísticamente que lo hizo salir del equipo? a Nico cuando yo arranqué era titular después como todo jugador puede tener un bajón le tocó salir y ese lugar lo están ocupando otros compañeros que lo están haciendo muy bien pero Nico es considerado lo tengo súper considerado y es uno de los jugadores importantes del club lo ha demostrado el tema es que no sé yo por lo menos no puedo poner tres jugadores que jueguen a lo mismo no puedo armar un equipo con tres jugadores que jueguen a lo mismo en ese lugar hoy lo tengo Pablo Pérez está Cachagüez que está cumpliendo una función doble función porque recupera y juega y después Nico juega en esos lugares si Nico jugaría en lugares por fuera de extremo en otros lugares a lo mejor tenía un jugador que ocupe más posición en la cancha tiene muchas más chances de estar dentro de la cancha que estar de suplente pero Nico es súper considerado y creo que es un futuro del club Adrián terminando este proceso ¿qué mensaje le dejarías al hincha de Newell's al que te bancó y al que tal vez como vos decías de arranque pidió que que no continuaras ¿qué mensaje le dejarías a ese hincha de Newell's? al hincha de Newell's le dejaría el mensaje de seguir alentando un equipo de fomentar de fomentar los jugadores de interiores de bancar con toda la fuerza al club de seguir adelante de que tenemos un club bárbaro que lo tenemos que hacer más grande todavía y que los jugadores que entran a la cancha van a dejar la vida para que el hincha se sienta respaldado se sienta satisfecho y que en este caso yo como entrenador yo pruebo no es yo doy todo por mi club y el hincha lo tiene que saber eso